2 Vale, tanquistas al tanque, se colocan por delante del semioruga El grupo de HQ al semioruga Sinclair, te ocupas tú de la sección de tanque, ¿vale? De la infantería que va Poneros detrás, encima, donde queráis Y cubrir a los antitanques por si los necesites Que calorcito debes de tener en el culo, eh, sentado ahí Delante el tanque, Dilan Moretti, coño Ah, que sigan, si, todavía no hemos recibido Ahora sí eso, que se queden a unos 50 o 30 metros y baje 2 o 3 y limpio Al loro, Moretti Fuego, abre fuego, si ves Desembarca Fue afuera, señores Baja Cunigan, ¿alguna baja? Doctor Grains, baje, tiene... Navarro, para Grains, baje y mira a ver Quedaos aquí Está aquí, está aquí con vosotros ¿Están limpios todos? ¿Seguro? ¿Y ese disparo? Vale Pues no se mueva Diggy ¡Panzers, freg, delante! ¡Diggy, dispare! Vale, abatido Se hubiera adherido en el half-track Y cada uno a su mochuelo Señores Moretti, si ves algo, dispara, eh Afirmativo Pero no veo nada Louca, Williams, embarcamos ¡Vamos! ¡Al tanque! ¡Seguimos! ¡Abrirme la cabina! Williams, dentro Herido dentro Estamos Herido está dentro Navarro, cuando quieras Abrir ventanas Que la haya cerrado, por favor, que abra ¿Quién ha cerrado la ventanilla? No vamos a estar yendo hasta Berlín A pie A ver, quítale la placa de la cara Al conductor Mira si te la puedes quitar tú Mira si te la puedes quitar tú A ver, no te muevas Sigue Dar orden de avanzada, ahora anda Viveri la se me resista Entrando cinta La la se me salta Aquí tiene que le disparo un tank a Moretti FUNIGAN, ¿qué es? Vale, que sigan avanzando Putos SS FUNIGAN Llegamos a principio de pueblo Cuando estemos llegando a las primeras casas Que paren y bajamos la tropa Para limpiar el pueblo, ¿de acuerdo? Se queda Moretti Aquí en el half-track y el conductor ¡Venga! ¡Es Navidad en Berlín! ¡Cualquier cosa que se mueva, Moretti le da! Vale, alto el convoy ¡Que baje la tropa! ¡El de frontería abajo! ¡Cunigan, mande retroceder al Sherman! ¡Mande retroceder! ¡Hay que hacer contacto con esa infantería de delante de Luca! ¡Sinclair! ¡Cógete dos o tres! ¡Ve por la derecha! ¡Rodea contacto con los caídos! ¡Hay un vehículo alemán! ¡Si lo podemos coger, nos lo llevaremos! ¡Disparos! ¡William ha caído! ¡Ve por la derecha! ¡Ve por la derecha! ¡Nos llegan disparos! ¡Aquí! Infórmame Aquí Sayo, infórmame que ha pasado Sayo ¿Qué ha pasado? ¿En el de la derecha? Sayo, Sayo, está usted sangrando Vamos a traer a Moretti y a Juanma ¡Juanma! De hacia atrás Un poco hacia atrás, hacia la derecha Moretti Hay una MG en la parte derecha Vale, está en la carretera Está cogiendo posición Juego sobre ellos ¿Qué es el humo? Están en el suelo, izquierda del humo Júñiga, no puede ser los únicos que quedemos aquí Vale, De Luca, Williams Ir un poco hacia adelante por la carretera A ver si encontráis alguno Alguno de los nuestros Creo que hay alguien Dos casas adelante Metidos dentro Llevad cuidado Médico Cógete a Williams A De Luca Y tómate la casa esa que tenemos delante Dirección este, 80 Hay que tomar esa casa Tendrás una paralela A la derecha tuya Con tres hombres más Seguramente detrás de esa casa Tengas algo ¿Vale? O sea, yo vamos a adelantar un poco Y ahora lo miramos ¡Moretti! ¡Abre fuego en cuanto veas algo! ¿Qué ha pasado? ¡Granada! ¡Cuerpo tierra! Estoy contigo Más que sí ¡Sinclair! ¿Me escuchas? ¿Información? ¡Lo tenemos delante! ¡Delante! ¡Dos fuera! ¡Hostias! Hay que Hay que ver si el tank alemán es operativo Y nos lo llevaremos No veo nada, ¿eh? ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Joder! ¡Madre de Dios! No lo veis Yo tampoco ¿Está botido? No, no, no No, no, no Es un MG, ¿eh? ¡Dos de puta! No lo veo ¡No! Atrás Vale Ha hecho el amago de salir Pero le he soltado un par de balas y ha vuelto a entrar No sé si lo habré abatido o no Y en el flanco derecho desde la arboleda me ha llegado una trazadora Vale Por ahora ese sector se ve tranquilo ¡Hasta la próxima! ¡Hostia! ¡Qué tiro más fino! ¡Cuidado, eh! ¡Ojo a las cabezas! No, he escuchado silbido Me ha pasado muy cerca ¿Qué es eso? ¡Ojo para atrás! ¡Temeruga para atrás! ¡Temeruga para atrás! ¡Para atrás Temeruga! ¡La mierda, Kunigan! ¡Pegaos a las paredes! ¡Pegaos a las paredes! ¡Ojo, eh! ¡Quítate de la carretera! ¿Ves algo, Mercer? No veo nada No veo nada, Mercer Ya, ya lo he visto Moretti, ¿has visto algo? Porque ese tiro ha venido directo, eh Un soldado de frente Ha sido abatido Vale, pero lo que ha disparado Lo que ha disparado ¿Habéis visto si era un Panzer Red Un Panzerfaust ¿O algo? Yo diría que un Panzerfaust mal disparado Vale ¡Cuidado! ¿La derecha algo? ¿Llamas? Sí, las llamas se mueven Hay fuego, hay fuego ¡Cuidado! ¡Coger ambos lados de la carretera! Es nuestro, es nuestro Sherman Del segundo de blindado Es el segundo de blindado nuestro ¡Buenas! Han caído los otros compañeros Vuestros compañeros del segundo de blindado Han caído Así que ahora habrá que llevar cuidado Hemos liberado el pueblo No sabemos si quedará alguna infantería suelta Pero por lo general ya están fuera Nos han atacado con Panzerfaust Acabamos de recibir un impacto Pero pensamos que era otro Panzerfaust suelto Porque no ha llegado a tener metralla el impacto Así que tampoco es que nos haya preocupado mucho Y ahora estamos viendo si podemos localizar a una radio Porque hemos atropellado sin querer a mi ordenanza Pero vamos, en cuestión de 5 minutos Renaudamos posiciones Por si queréis ir adelantando un poco el half track Para ver por dónde pasar Sois libres de ello, ¿vale? Ahora nos comunicaremos por radio en cuanto me manden la ordenanza Ha llegado el tanque de la sonda blindada Vamos a montarnos los que podamos en el Semioruga El resto detrás del Semioruga Hay que tener contacto constante de radio con el tanque Que no vuelva a pasar lo de antes, ¿vale? Vamos Los bugs de Arma 3 ¿Qué ha dicho? ¿Dónde? De la parte izquierda Cabrán fuego, si pueden Cabra fuego Y nos curamos Marriti, si veis infantería, abre fuego, ¿eh? No, tío Si la veo, abre fuego Que le meto un pepinazo De acuerdo Coneti, fuego delante Abre fuego Sinclair, coge a 3 Baja por la derecha Y una cuneta Síguela y despeja el búnker Avisa al tanque, Kunigan De que va a 3 de los nuestros por la derecha Dime que avancen un poco Voy a hacer contacto con Sinclair, ahora vengo Limpio Disparo por el lado derecho, ¿eh? Por el lado izquierdo, perdón Alguien lo han dado ¿Desde dónde? Corpo a tierra, corpo a tierra A la cuneta Y haces contacto con el Semeruga, Sinclair Novedades Adelanta un poco hasta el búnker ¿Cómo está, Scott? ¡Médico! ¡Médico! Fuego a discreción Avisa a Monetti Que coja posición y habrá Habrá con la A-50 Ocúpate de él No te escucho ahora mismo, ¿eh? ¡Hostias! Abre fuego, Monetti Y Kunigam Informa al tanque Que a ver lo que vea Que no avance más Que estamos aquí con un par de ríos Dirección aproximada 70 No se levante, Sinclair Vale, Sinclair Cógete a tres Y avanza hacia esa casa A ver si puede liberar Y si encontráis un médico Tenéis que coger todo lo que lleve De sangre y demás Que aquí nos hace falta Venga, cubrid Cubridlo Cubridlo Intento contactar con el alto mando A ver si hay algún camión de suministros A ver si... A lo mejor Nos pueden tirar algo desde el aire A mitad de camino Vale ¡Dime! Aparentemente zona despejada Creemos haber localizado A los cuerpos de los sujetos Que nos habían disparado ¿Pero no hay nada médico? Nada médico Vale, pues subir Que seguimos Un panzra shrek Nada más Subir La pregunta es ¿Por qué mierda no se rendirán? ¿Quién está buscando en la mochila? Vamos No hay nadie Buscando en la mochila A ver si llegamos pronto El cuerpo ese que hay en mitad Ahí Eso parece un médico A ver si lleva sangre O cualquier cosa Oído Vamos ¿Dónde están las minas? ¿Me escuchas? ¿Hola? ¿Hola? ¿Veo alguna mina? Veo un cuerpo a la izquierda Pero no veo ninguna mina Vale, sí, sí, sí Las veo Están delante Nada, pero están muy lejos Hello Las minas están muy lejos Para llevar a nadie allí No sé si ahora Con la ametralladora Podréis o no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dentro del tanque No oímos La ametralladora Ahora cuando nosotros Nos dejamos Intentar darle a la mina Con eso Pero nosotros No podemos hacer nada Ahora mismo Contra ella Dime ¿Qué? ¿Pueden suministrar un cambio? Pues que se den prisa Y se vengan a todo Hostia Que venga hasta aquí El hatrack Que tenemos un médico En la parte izquierda Que ahora lo Lo va a coger Moretti Y lo va a registrar Y en la derecha No sé si lo ves ahí delante Hay un tirador Que alguno Que alguno de ellos Coja el rifle de francotirador Que nos va a venir bien ¿Qué ha sido eso? La mina Normalmente Pero gastar dos cañonajos En una mina Me parece un poco excesivo Ya no hay mina Podríamos haber utilizado Un Panzerfaust Vamos Casa delante Tira el tanque que pare Todos abajo Parte izquierda Sinclair Llévatelos a la primera Casa amarilla Te quedas aquí Gramos Scott Tú también Me repito Necesitamos sangre Ya, ya lo sé Ya lo sé Seguridad Vale Que no tenemos Muchos efectivos médicos Avanzo un poco Navarro Que alguien coja La ametralladora Alguien coja La ametralladora Alguien coja La ametralladora Fuego Apaga motor Los camiones Han llegado ¿Eh? Para Para No se van a la boca Del lobo Hostias Joder Vamos a poner Los suministros Coge lo que te quepa Y mete algo más En el Semeruga Sinclair Mira a ver si Puedes mover algo De munición Al Semeruga Y a ver si el tanque Necesita algo también Conmeme ¿Alguna novedad? No te preocupes Acaban de llegar Suministros médicos Y de municiones Para el Semeruga Dentro ¿Vale? Que Ir Cuidando ¿Vale? Cuidado con los pasos Porque estamos aquí Un poco parados Mientras Mientras metemos cosas En el hat-track ¿Vale? Ya no van a haber Más Más reposiciones ¿Eh? Ya no vamos a meter Demasiado En Territorio enemigo ¿A qué le están Disparando? No lo sé No lo sé No lo sé ¿Puedo tener Otra información ¿Sobre el tanque? Cúniga Creo que Creo que Lo ha dado A la infantería A guardar Ok Cúniga 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 Avisadete Que van a cruzar Los notos Por delante Del tanque Cuando quieran Sinclair Ya están avisados ¿Eh? No, no, no Ya está Ya está Círale Dale Sinclair Dale Vale Que avancen Hacia la última casa De la derecha A la altura Nosotros vamos a avanzar Hacia mitad de calle Con el Semeruga Avanza hacia mitad de calle Ojo ¿Vale? Porque tenemos Ha habido infantería delante Justo al fondo De la arboleda ¿Vale? Recibido Tírale Hacia mitad Vale Cuando esté limpio Mándalos al Semeruga ¿Vale? Vamos a seguir avanzando Esto ya está limpio Un poco más Para Para y apaga Sinclair Vamos Novedades del tanque Cúningan 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 Bóvedas Abre fuego Abre fuego Porque tenemos de sobra Delante Cúningan ¿Qué tienen delante? Está limpio Cúningan Vale Si necesitan Que asaltemos Asaltamos Vale Veo delante De un búnker Y casas a la izquierda Sinclair Vamos a bajar Vamos a bajar Cúningan Tú incluido Se queda Pobeda El médico Y Navarro ¿De acuerdo? El resto Por la izquierda Vamos Cúningan Vamos a ir informándolos De cómo vamos nosotros Por aquí ¿Vale? Vamos Para adelante Cuidado los tejados Sinclair ¿Tú llevas rifle? Ojo con las casas De la derecha Vamos Cúningan ¿Dónde? 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 ¿Tenemos un caído aquí? ¡Es mío! ¡Estoy con Dogi! ¡Unigam! ¡Vile al tanque que necesitamos apoyo! ¡Parte izquierda! Necesitamos apoyo de parte izquierda Estamos en el primer edificio Diggy está Está bajo estable Parece que está la cosa ya medio contra la, ¿no? Vale, dile al tanque que avance Hacia nuestra altura Hay que tomar la siguiente casa ¡Avance, tanque! ¡Páncer! 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 ¡Hay un páncer! ¡Aquí es contra él! ¡Páncer! ¡Páncer destruido! ¡Cuidado con la metralla, eh! ¡Ojo! ¡Ojo que puede ser que venga con dotación de infantería! ¿Cómo? ¡Avisa! ¡Diles que puede ser que venga con dotación de infantería! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡Ya está eliminado! ¡No dispares! Caliberi, tomas posiciones en las casas Y cuando pare la metralla Proseguiremos, ¿vale? Nosotros tenemos que estar Aquí Este ha sido el cruce del Del Pues nos toca pata Vale Aquí hay una Hay una barricada Creo que no vamos a poder pasar por aquí Habrá que desviarnos a la derecha Por aquí O ver cómo abordar esa Esa barricada No lo sé Voy a hablar con el tanque Porque ya no tenemos Semeruga Nos han reventado Semeruga Ahí hay una plaza que no me gusta un pelo Habrá que intentar sobrepasar la La barricada Voy a hablar con Kunigan Pregúntales a tanques Diles que hay una barricada Que si no podemos sobrepasarla Vamos a tener que Que mover hacia la derecha Y vamos a tener que meternos muy rápido El urbano Vale A ver si Que si quiere que Vamos para allá Echamos un ojo A ver si podemos sobrepasarlo Sinclair Mira a ver quién Quien falta Si está todo bien Que hay munición Si necesitan Ahí hay unos cuerpos De unos alemanes Con alguna Geber 43 O lo que sea Pero que se preparen Porque vamos a entrar en urbano Y ahora va a empezar Lo chungo ¿Vale? Vamos a tener que entrar en urbano ahora Es una trampa a cada esquina Y aunque llevemos un tanque Nos confíen Nos puede aparecer Un Panzer Reg Un Panzer Faust Y reventarnos a todos ¿Vale? Un herido La SS muerta del Panzer Tiene es primático Si tienes que coger alguna Pójela allí Vale, pues meter a Diggy ahí Y seguimos nosotros Nos subimos al tanque Dilan ¿Tienes mapa, mano? Vale Hemos sobrepasado ya aquí Que es la barricada Vamos a llegar aquí a una casa La tenemos ahí al frente A la izquierda Que es la que vamos a tener que coger De puesto de mando Y desde ahí vamos a tener que afrontar Porque habrá que encaminar Al tanque Por esta dirección Para coger esta calle Vamos a tener que subirnos Encima del tanque Por si no vamos a llegar fundidos Al combate de urbano En cuanto veamos que hay Mucha fuerza Mandamos a la gente a bajar ¿Vale? Vale, vale Vale, ir subiendo al tanque Encima del tanque, chicos Vamos Vamos Abarro en la parte de atrás Si no puedes estar en la parte de atrás Andando A la mínima A la mínima orden de bajar Os bajáis Y bujáis cobertura La más cercana No, no hay sitios Casa a la izquierda Ojo Abajo 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 Buscad cobertura A la izquierda Sinclair Hay que asaltar la casa Buscad cobertura La nuca Para atrás Retirada Para atrás Tilan Retirada 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 Vamos Retirada Julian Doug Para atrás Cuidado Cuidado Que gente Nuestra Adelante Los tienes Los veo Joder Estoy sordo ¿Me escuchas? Voy a intentar avanzar A traer a lo A lo que encuentre ¿Viste? Joder No, no te la juegues No te la juegues Granada He visto Alguien herido He visto Alguien herido Dentro de la casa Hay que ver Si podemos Recuperarlo Ah, este está muerto Ah, este está muerto ¿Ahí estás? Vale, vale Cúrate Aquí disparan Eh, ojo Subo Hay gente No te la juegues Vale Veo cuerpos Necesito munición Recibido ¡Hostias! Me han dado Creo que es un tirador Buena Hay que recomponernos No tenemos No tenemos ya ni tanque Ni semirugas Ni pollas Vamos a tener que entrar A la ciudad De donde estamos Que si mal no recuerdo Vale Creo que estamos En la casa En la casa PM ¿No? Vale, voy a avanzar Hasta los cuerpos Necesito coger un arma No tengo ¿Vale? Williams Vaya con el sargento Procedido Puto brazo No, 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 no Cubridme Lo sé, lo sé Cubridme Estoy, estoy Vamos, vamos, vamos ¿Esto qué pollas es? Dime Que hijo de puta Apenas tiene munición El cabrón este Sigo en mi trabajo Estos hijos de puta Han venido a la guerra Sin nada No lo he abatido Pero está tocado Cerca de la vivienda Quizás nos esté planqueando November De nada Estoy, estoy, estoy Estoy Esos hijos de puta No tienen nada de munición Están en esa casa blanca Destruida Pero no, no los veo No asoman, no asoman En la olla Recibido ¡Izquierda! ¡Flanco izquierdo! Infantería ¡Flanco izquierdo! ¡Flanco izquierdo! Hay que buscar munición William ¡Otro ha batido! William Delante tenemos un tío Con un panzer Con un panzer Eliminado Voy a intentar llegar ¿Eh? ¡Hostia! Oigo un vehículo ¿Eh? ¡Oigo un vehículo! ¿Dónde? ¿Preparad los Preparad los A-T-E-S Todos Preparad los A-T-E-S Lo escucho Aproximadamente 70 ¿Lo escucháis? Sí Escúcheme 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 Ojo ¿Lo ves? ¿Qué es? ¿Qué? No, los Llego a ver Espérate Es un vehículo Artillado O sea Es un Tip de estos Asquerosos De ellos Está muy lejos Desde aquí No podemos darle Vale Pues se acerca Se acerca Se acerca Se acerca Se acerca Preparad los A-T-E-S No, sí No me voy a mover Separao Separao Los Los Cuidado Que no tenga Hay árboles Detrás Viene 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 Hemos hecho Blanco Quita Por la izquierda Hijo de puta Lo veo desde aquí Si me levanto Me da Conductor Aba Conductor Kubelwagen Creo que los he abatido Desde mi posición Se ve A-T-E-S Abatidos Vale Hay que recomponernos Hay que movernos ya Hacia el campo Vale Y cuantos activos Todos los que estemos activos El punto de encuentro Es esa casa derrumbada Que hay en dirección 140 De acuerdo 140 La que está Adelante de la casa blanca Si En el cruce Vamos para allá Aquí una MG34 ¿Eh? Veo la entrada al campo ¿Está por aquí Los acentos sin play? No, no sé Creo que se iba al baño Pero no sé si ha vuelto o no ¿Estoy llevando la STP? Sí Sí, estoy cogiéndole a este también Hace rato que no lo vea Son acentos sin play Pero es que necesito saber Si todos los que estamos En la fuerza Estamos aquí ¿Cuántos somos? Aquí delante Está el soldado No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Sincler tuvo que No sé si Sincler ha caído No creo Aquí Williams Vale ¿Hay alguien más delante? Creo que no ¿En serio somos seis hombres? Williams Toma la esquina Vale Siguiendo por esta calle Está el campo No sé cuánta fuerza habrá en el campo Pero no creo que sea poca Dos hombres delante Dicen que hay ¿Qué? Dicen que hay dos hombres delante Aliados Vale Pues vamos pegados a la parte derecha Y vamos a hacer contacto con ellos Vamos Hay algo delante Que parece la entrada de algo Vamos a ir pegados en la parte derecha En el muro de la parte derecha ¿De acuerdo? Vamos Vale, poco a poco Y ojo en las esquinas Y en la ventana Ve avisando Ve dando call Que vayan viniendo Es que la curva La curva está allí Si nos pasamos a la izquierda Seguramente nos vayan ¿Hola? Fondo de la carretera ¡No! ¡Coger a William! William, que ha caído por fuego, amigo Cuidado la munición Hijos de puta Se han hecho los muertos Ven aquí, ven No, no del top Pero inténtalo Mira si detente en tu posición Ves algo Vamos, vamos, vamos Es pasando, Moretti Vamos Voy a saltar al otro lado A la puerta esa, ¿vale? Vale Correctamente limpio Vamos Limpio el edificio Vamos Y proseguiendo por la calle Vamos Pues Nos han reventado el tanque No tenemos ni puta idea De si hay alguien detrás nuestra Enemigo o amigo Y delante tenemos el objetivo Así que mejor priorizar Meternos Y si hay que luchar Luchar desde dentro Que estar en meta Moretti Que vayan avanzando Por la izquierda Vamos, vamos Avanzamos por la izquierda ¿Quién está conmigo? O estoy solo ¿Dónde estamos? Vamos, avanzando Vale El dock está aquí Ir avanzando, coño Disparos No lo veo No lo veo Está en la parte derecha De la curva No De las trazadoras Pero no de él ¿Dónde está? Vale Lo veo En el suelo Abatido Vamos Vamos a avanzar Estamos cruzando la calle Joder Dale Dale, dale, dale Dale Joder Que me ha pillado Reorganizando Coño Tengo una fractura En el brazo Joder Me vemos Lo ves No lo veo Abro fuego Poco de cobertura Poco de cobertura Poco de supresión Poco de supresión Poco de derecho Hostias ¿Qué ha disparado? ¿Qué ha disparado? ¿Un páncer? ¿Un páncer? Un páncer, sí Fuego de discreción A estos hijos de puta Cuidado por la izquierda Sinclair Cuidado por la izquierda ¿Dónde? En la casa Abatido 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 Mátalo Mátalo No se muere ¿Cómo que no se muere? Ahí, ahí Ahí está Ahí, sí Espera Que aún respire Eh Ojo Cuidado ¿Qué veis por la parte izquierda? Nada Parte izquierda Parte izquierda Tiro granada Escucha ¿Qué veis por la izquierda? Vamos a apoyar ¿De dónde? Cuidado el que está encima mía Hay otro dentro de esa casa Escucho un motor, ¿eh? Adelante Justo delante está Atex, cuidado Escucho motor En la parte derecha La carretera ¿Qué es? Hay civiles Al loro Se va El coche se va Ve avanzando Sargento Sargento Que vayan avanzando Ojo con la casa Siguiente izquierda, ¿eh? Ojo todas las esquinas Panceré con un montón de munición encima Si los a ti tienen que recoger ¿Todos bien? ¿Todos bien? Sí Estamos en la puerta ¿Qué cojones? ¿Qué ha sido eso? ¿Estamos todos bien? ¿Quién ha caído? ¿Están bien? ¿Williams? Sí, sí, tengo ¿Pretty? ¿Pretty bien? Vamos, vamos encaminando a la puerta Vamos Vamos Oigo un motor a la derecha Cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado Granada ¡Que se queme! Hay que ir entrando ya Vamos Vamos, 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 vamos ¡No asome, fragmentación! ¡Vamos, avanzamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Tarjeto nueve! ¡Sí! ¡Alto avance! ¡Tiradores! ¡Hostia, Scott ha caído! ¡Hay alguien más, eh! ¡Hace falta humo! ¡Hay tiradores y civiles! ¡Dando humo! Hay que avanzar ya Hay que avanzar ya No nos quedamos aquí partidos en dos ¡Sácalo de ahí! ¡Sácalo! ¡Dos te lo ocúpese! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Saltad! Está en ello ¡Saltad la valla! ¡Podéis, eh! ¡El muro se puede saltar! ¡Pasamos por delante tuya, eh! ¡Cuidado, que hay! ¡Hay civiles! ¡Cuatro contactos abatidos dentro de calle! ¡Nos veo! ¡Controla fondo de calle, señores! ¡Puéis ir avanzando! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Pasa! ¡Di, que pasa! ¡Cállate a la derecha, por favor! ¡Copi! ¡Vale, ojo! ¡Habla con nosotros, eh! ¡No te vayas a quedar aislado! ¡Sí! ¡¿Quién está disparando?! ¡¿Quién está disparando?! ¡Tenemos civiles delante! ¡Civiles delante! ¡Quedan batas blancas! ¡Parecen científicos! ¡No sé hasta qué punto son civiles! ¡Están rendidos! ¡Muchos científicos con la mano de la cabeza! ¡Muchos científicos con la mano de la cabeza! ¡Ojo, vale! ¡Vale, se han rendido! ¡Pasamos de ellos! ¡Aliados del edificio! ¿Hay algún aliado con un CAR-98? ¡No! ¡Ha batido! ¡Vale! ¡Creo que esta valla se puede saltar! ¡Están fusilando! ¡Están fusilando! ¡Están fusilando! ¡Prisioneros! ¡Hay que darse prisa! ¡Los están masacrando, eh! ¡Lo veo! ¡Vale, el de la torre está afuera! ¡Vale, vale! ¡No, no, no! ¿Tú llevas rifle? ¿Con mira? ¡Lo llevo! ¿Sí o no? ¡No, no, no! ¡Lo llevo! Vale, tenemos un problema En la torre hay un civil Y a la izquierda del civil hay un alemán Lo está utilizando de escudo humano Vamos a tener que abatirlo Aunque esté el civil En la torre de la izquierda ¡Vale, vale! ¡Lo ha batido! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, 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 cuidado! No, no creo Teníamos que estar todos aquí Vamos para aquí, por la derecha Ojo a las torres, eh Cuando disparéis Decirlo ¿Dónde estáis? Pero, joder Hay un montón de De prisioneros Ahí ¿Cojones? Esto está lleno Hay un tirador Por ahí, al fondo No sé No sé ¿Desde dónde? ¿Qué hago aquí? No sé ¡Uf! Esa me ha pasado cerca, eh Hay un tirador Que vaya al fondo Cuidado Atraviesa La mierda esta De vaya que hay ¿Ha caído alguien? ¿Dándome? No, pa, caña de arrajo Me queda un humo O nos damos prisa O están Están fusilando Los prisioneros ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hostias! ¡Hostias! Vaya, tiraco Creo que lo ha batido, eh No estoy seguro O sea, ha tirado o he estado Vale, yo creo que sí ¿Ha sido tú? Yo, yo, yo Vale, vale, vale Esto ha caído No se huele, espérate Te ha metido tu sangre Ha batido un tirador Pero hay más Hay que cruzar, ¿de acuerdo? Ok Voy para allá Me está cruzando Me está cruzando Voy para allá, ¿eh? Hacemos con Sinclair Déjalo en el suelo Puede dejar aquí dentro Cuando llegue yo, cruzas tú Si me disparan Es que si no, nos van a cazar a los dos, ¿vale? Tres Ok Dos Uf Uf Sinclair, bien ¡Corre! ¡Sprince! Hay varios tiradores por aquí No hay que asomar mucho Estamos cruzando Muchos prisioneros veo Han asesinado muchísimos prisioneros, ¿eh? Uf Dirección 70 70 puro Uf, uf, uf ¿Tienes humo, doctor? No, no tengo nada Uno abatido Dos abatidos Dos tiradores abatidos ¿Lo tenéis? Están los dos abatidos, ¿eh? Creo que podemos pasar Vamos Ojo a las casas No quiero ni un puto SS vivo Dios Veo la puerta ¿La tenemos delante de Sinclair? Voy Lo veo ¡Abatido! ¡Abatido! ¡Avanzo! ¡Vamos, coño! ¡Salí de aquí! Bien, bien ¡Superado! Hemos tardado demasiado ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corred, cojones! ¡No más cerritas! ¡Ojo no haya ninguno escondido, eh! ¡Aj! ¡Vamos, vamos a darle a un salto! ¡Aj! 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 Ojo a las torres ¿Dónde? ¿Ha caído alguien? Yo no veo Llamar al centro Hay que traer camiones para llevarnos a toda esta gente